Un día decidieron ir al municipio de Condega, mientras se disponían a almorzar, un joven vendedor se les acercó para que le compraran unos cerditos. Fue tanta la insistencia que se lo compraron y esto dio la pauta para construir una granja de cerdos en la comunidad Santa Rosa. Compramos dos hembras y un macho y ya comenzamos a hacer y nos establecimos en un lugar bien pequeño. Posteriormente a eso vimos que ya comenzó la reproducción de las mismas cerdas y logramos crecer un poquito y ya nosotros nos dimos cuenta que el espacio no era el indicado para estar ahí. Entonces en el 2020 con la pandemia quisimos iniciar un poco con esta infraestructura. Es una infraestructura bastante amplia. Hasta ahorita tenemos una totalidad de 200 cerdos más o menos entre reproductoras, entre berracos, cerdos de 45, 60 días y de 3 a 6 meses. Esta se ubica a 7 kilómetros del municipio de Condega, exactamente en la comunidad Guanacaste. Granja Santa Rosa es un referente en este municipio. Venden lechones y cerdas para cría. Aquí hay varias razas. Comenzamos con Large White y Landgrass y ahora estamos con una línea Topping, Norbin. Eso es para darle más rusticidad a los cerdos. No tenemos un precio fijo por decir, no, este porque es raza o porque esta raza vale tanto. No, vendemos de acuerdo a la calidad del animal, a cómo se ve el animal, a cómo está, si luce bien, si sirve para cría o no sirve para cría. Así se trata. Este un mes, dos meses, 2.400 Córdoba, 2.200 Córdoba, eso es de destete. Ya de ahí en adelante, pues dependiendo cómo esté de desarrollo. Nunca vendemos pesado, siempre así, en pie y al ojo, como decir. Es el matrimonio Pineda Martínez. La jornada la inician a las 6 de la mañana. Entre ambos han logrado construir más de lo que imaginaron. Hoy brindan empleo a varias personas. Venimos a la granja. Lo primero que se hace es la limpieza. La limpieza total de todo el área, la desinfección, se hace de manera permanente, o sea, diaria. Luego de la limpieza, se le comienza a dar la alimentación a los cerdos y esperar nuevamente otra vez, después del mediodía, la otra alimentación y luego se deja otra vez limpio. Además, realizan el destazo y transformación de la carne de cerdo. Abastecen algunas carnicerías del municipio. Hacemos el destazo de cerdo. Nosotros lo comercializamos en una carnicería de la familia. En el centro de Condega vendemos todo, todo lo derivado del cerdo, desde la cabeza y todo eso nosotros lo vendemos ahí en la carnicería. Ellos se encargan de elaborar el concentrado. Han sido capacitados y tecnificados por el Ministerio de Economía Familiar y el INTA. Hay cosas que en lo personal yo no sabía. Y sin embargo, pues con la ayuda del MEFCA y del INTA también, porque el INTA nos ha apoyado mucho, hemos aprendido muchas cosas que para nosotros eran desconocidas. Por ejemplo, en la elaboración del concentrado ha sido apoyo del INTA. En la tecnificación ha sido también la parte del MEFCA. Entonces, ahí hemos andado y bueno, con este gobierno pues nosotros hemos podido lograr capacitarnos y encima de eso lograr establecernos un poco más. Si desean contactarse con ellos, lo pueden hacer al número 89226170. En los próximos meses, este matrimonio recibirá un financiamiento para seguir avanzando en rutas de prosperidad. Desde el municipio de Condega, para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.